Hola amiguitos del Colegio del Valle de México y a todos los que nos siguen, ¿cómo están? ¿Qué creen? Tenemos una sorpresa. Ahora vamos con el árbol de pera. Vamos a ver qué encontramos. Miren, miren, por aquí hay flores, flores del árbol de pera. Y esas flores nos están diciendo que pronto va a haber fruto. ¡Ah! ¿Pero qué creen? Ya por aquí hay fruto. Ya aquí hay unas hermosas peras pequeñitas. ¿Sí las alcanzan a ver? Miren, son estas dos. Y hay otra grande, más grande. Bueno, es pequeñita todavía aquí. Miren qué hermosa. Y hay más por ahí, hay más y también hay más flores. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Vamos a tener peras! ¡Qué alegría! Vamos a darle gracias a Papito Dios por esas hermosas frutas y por nuestro árbol de pera que vamos a disfrutar las peras, ¿sí o no? ¿Cómo estuvieron el año pasado? ¡Deliciosas! ¡Miren dulces! Hay que dejarlas madurar para que las podamos disfrutar. Bueno, hasta luego, mis amores. ¡Adiós! ¡Gracias!